Bienvenidos de nuevo al juego más fácil de Roblox Como ya saben en este juego las apariencias se engañan Y en el día de hoy les voy a pedir que presten mucha atención Porque se vienen los finales más difíciles hasta la fecha Así que nada, vamos a ello, vamos, vamos No te hypeas señora pelota, vamos Básicamente nuestro primer objetivo es Llegar hasta la bóveda En el video anterior hice todos los finales de la bóveda Así que si quieren saber cómo llegar hasta la bóveda Les recomiendo que vean el video anterior Fantástico, nuestro primer botón se encuentra aquí En la oficina de Antonio Hay que hacerle click, perfecto Y reiniciar al personaje El segundo botón se encuentra en esta área En la área de Kifta Aquí debajo, debería, aunque sea Bien, ahí está Bien, lo clicamos Bien, ahora el tercer botón se encuentra aquí Con la calavera nos tiramos al área del reloj Y aquí arriba hay un botón Click y El siguiente botón está en el área de la cueva Y si el pajarito que me dijo esto No se equivoca Debería estar aquí Ahora hay que ir de nuevo al nido del topo Golpear esta puerta hasta que se abra Abran, abran, abran Y aquí hay un botón, mírenlo Dios mío Y miren, hay un fucking botón aquí Luego de tocar ese botón hay que tocar este aquí abajo Y ahora vamos a ascender a las nubes Bien, ya en las nubes podemos Clicar este botón de aquí Señora pelota, ahora la necesito enojada Genial En el mundo de la manzana hay que buscar un botón ¿A qué? Locurita este final, ¿no? Están anotando, ¿no? Tranquilos que solo nos falta un botón más Cuidado con dónde está, ¿eh? Miren esto Psicopata el que hizo este final Oh, Dios Ahí está Bien ¡Uy, lo logramos, maldita sea! ¡Miren esto! Bien, y así se saca el final del botón Que simplemente viene de aquí Y pararse en el botón Perfecto Estoy orgulloso de todos nosotros Para el siguiente final Va a haber que repetir el final del botón Entero Hasta esa parte Así que los veo en unos minutos Verá, volvimos hasta este final Creo que 20 minutos me tomó llegar hasta acá Ahora lo que hay que hacer es Pulsar los botones Absolutamente todos los botones Darle básicamente sentido a la vida de estos botones Esto se siente como romper papel de burbujas Son todos, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Miren! ¡Algo está pasando! ¡Oh! ¡Oh! Se siente como si algo ha sido señalado Como que se envió una señal al cielo Agarremos este final Ya les digo Está todo bastante... Loco Vamos a invadir tu planeta Por los siguientes tres días Señora pelota Tengo miedo Está todo lleno de aliens ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? Estaba viendo que decía el alien Y aprovecharon para secuestrarme ¡Oh! ¡Ah! Estamos en el espacio ¿Nos teletransportamos al espacio? ¡Oh! Gracias por unirte con nosotros en el espacio Espero que disfrutes tu estadía Final Abducido Así que planean quedarse dos días más ¿Eh? Pelota Vamos a defender el planeta Es hora de que nos unamos pelota Bien Necesito la espada de la señora rata Es por el bien de todos señora rata Présteme su espada ¿A quién iban a invadir ustedes? ¿Eh? ¿Eh? ¿A quién van a invadir? ¡A nadie van a invadir! ¡A nadie! ¡Ah! Ahí tienen Ending Aniquilación ¿Ah no? ¿Llamaron a más de sus amigos? ¡Ah! 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 Ok La violencia No es la solución Es hora de hacer las paces Activa esto si alguna vez quieres que volvamos Los aliens ¿Ahora qué lo pienso? Los aliens en realidad No eran tan malos Se querían quedar solo tres días ¿Saben qué? Los voy a llamar de nuevo Sí ¡Vuelvan! ¡Eh! ¡Sí volvieron! ¿Saben qué? Les voy a preparar un regalo Un regalo de la tierra Un quesito Para no perder el queso en esta parte Es muy importante que lo tiren Aquí Entonces nos dan la tabla Y tenemos el queso Falta un regalito más Si queremos arreglarla con los aliens Tenemos que demostrar que queremos paz Y para eso Tenemos que entregar Esta arma Toma bro ¡Queso! ¡Eh! Está contento ¡Qué bueno! Qué bueno porque masacré a toda la otra tripulación Espero que estés feliz ¿Alguien más quiere algo? Hable ahora calle para siempre ¡Oh! Tú querías una espada Gracias por la espada De nada mi bro O sea de curioso ¿Puedo caminar en el alien este? ¡Uh! Sí puedo Nice Bueno voy a usarlo para bajar aquí Permiso Casi me olvido de ti bro ¿Tú quieres una tabla? ¡Yay! Bien hay un ítem más que podemos entregar Y ese ítem Es la calavera que está en la casa de Keith Además es genial porque Keith Llega a conocer a los aliens Hablen entre ustedes El último regalo que tengo para darles es esto ¡Wow! Cool dice Espero que con eso la paz se haya restablecido en estas tierras ¿What? ¿Qué es eso? Tiene una nota Gracias por todos los regalos Aquí está tu propio regalo ¡Eh! Me dejaron un regalo a los aliens Llegó la hora del minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios Y su respuesta puede aparecer en el siguiente video Como están apareciendo todas estas La pregunta del día de hoy es ¿Qué harían si llegan los aliens? ¡Uy uy uy! No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!